¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer uno que me han pedido desde hace muchísimo tiempo pero no había hecho, porque según yo no tenía sentido, pero eme aquí haciéndolo. Y es un tutorial de cabello. En este video les voy a enseñar dos formas en las que me peino con peinados ligeramente diferentes, aunque en esencia son un poco lo mismo, porque tampoco le vario tanto creo. Pero bueno, el punto es que además de que me urge un corte de cabello, que pronto pronto tendré, mi rutina de peinado no es gran ciencia, no es nada difícil y la verdad creo que por eso no había hecho el video, porque pensaba que era muy muy obvio. Les voy a enseñar cómo le hago todos los días y espero que les guste, vamos a empezar. Les cuento que sólo uso un producto, nada más, no me pongo ninguna otra cosa que nosa esta pasta, que es la Moroccan Surf Paste de Organics. Y bueno, en esencia he usado esta creo que por los últimos cuatro años de mi vida y no sé, o sea la verdad no me importan tanto los ingredientes, no me importa tanto como huele. Lo que me gusta muchísimo de este producto es que no te deja residuos, entonces te lo puedes estar, o sea te puedes estar moviendo el cabello muchísimo y yo hago eso, tengo como este tic de estarme acomodando el pelo y no te lo pone blanco como los geles o los mousse. Y tampoco te deja el cabello tieso, entonces como los sprays y eso, eso me gusta muchísimo. La verdad es un producto que no sé qué voy a hacer el día que no lo encuentre, creo que me va a morir o algo así, pero lo encuentran ahora en cualquier súper y me parece que cuesta 100 pesos, pero a mí me dura como tres meses y aquí traigo uno nuevo porque el que tenía en casa ya era una vergüenza, pero sí, huele bien, huele rico y la textura es como entre cera y pasta, es raro, pero es, o sea agarras dos deditos y con eso tienes suficiente para peinar. Lo que prosigue es que voy a mojarme el cabello para enseñarles paso a paso cómo me peino. Para hacer este peinado lo primero que hay que hacer es secarnos bien el cabello con toalla, aplicar dos, tres dedos de producto de raíz a punta y de ahí empezar a peinar hacia abajo y es súper importante que cuando tengamos el producto en las manos lo frotemos hasta que se sienta como un poco calientito y se derrita. Nuestros dedos tienen que funcionar como un peine, entonces vamos a ir moldeando hacia abajo todo el tiempo haciendo como un zig zag y a los lados lo que vamos a hacer es como este movimiento de crunch, como si estuviéramos aplastando algo. Entonces empiezas a hacerte así en todos los lados, nos pasamos un poco de cabello detrás de la oreja para que no se vea una cabeza de muffin. Para el segundo peinado vamos a repetir los pasos hasta la aplicación de producto y tal cual lo que hacemos es con las manos las usamos como peine y empezamos a empujar hacia el lado que más nos guste. A mí por ejemplo me gusta empujar hacia mi lado derecho porque creo que me da un mejor perfil, pero ya, o sea es nada más empujar hacia arriba, que el cabello se empieza a levantar, empujamos, empujamos, alborotamos un poquito a los lados, después de nuevo acomodamos un poco de cabello atrás de la oreja para que no se nos vea tan esponjado y ya, es esperar a que se seque nuevamente. Este cabello también se puede ir moldeando a lo largo del día, nada más es como acomodártelo hacia los lados como si fueras un príncipe haciéndote el cabello hacia atrás y ya quedaste. Pues muy bien amigos, espero que este tutorial les haya gustado, como les dije mi cabello no es gran ciencia y mucha gente siempre piensa que de verdad paso muchísimo tiempo trabajándolo y la verdad no, creo que me tardo cinco minutos en peinarle. El chiste y la clave aquí es dejar que se vaya secando naturalmente a lo largo del día e irlo modificando. O sea ahorita yo ya tengo el cabello seco y ya como que le voy ahí medio alborotando un poquito por aquí y por allá y ya lo voy, no sé, como perfeccionando. Al principio no se preocupen si les queda un poquito aplastado, si les queda un poco raro, porque conforme se vaya secando y le vayan moviendo va a ir acomodándose más padre. Si este video les gustó denle manita arriba, compártanlo, compártanlo con sus amigos, compártanlo con la gente que crean que quiera peinarse como yo, porque pues no sé, según yo no es ningún corte moderno, ningún peinado moderno, pero a mí me gusta, es el cabello que he usado desde hace años y años. No olviden suscribirse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Recuerden seguirme en redes sociales también, estoy en todas partes y quiero que seamos mejores amigos en todos lados. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video, hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.